Vamos a hacer un boceto a tinta, simplemente cogemos tinta y cogemos agua con unas gotas de tinta. Para dibujar podemos coger una caña cortada como esta, que podemos encontrar por el campo. Si queremos, marcamos la posición del óvalo, por ejemplo de la cara, para hacer un rostro, pues por ejemplo que venga por aquí. Como vemos tiene bastante agua. Vamos a marcar por ejemplo la posición de los labios por aquí, marcamos por donde van a venir. Podemos coger aquí algo de tinta, como vemos es muy aguada, y marcamos por ejemplo por aquí la posición de la nariz, marcando las aletas, la parte inferior de la nariz. Vamos a marcar luego por aquí la posición del cuello. Nos acercamos, y por ejemplo aquí ya la posición para un ojo y para el otro. Si queremos darle más oscuro podemos directamente coger la tinta y aquí pues marcar la posición donde va a ir el ojo y el otro ojo. Si esto es muy ancho no es muy fácil de controlar, marcamos la posición para el labio y por ejemplo aquí para el oscuro, por debajo del mentón. Marcamos la posición también para los ojos, por debajo. Y darle un toque aquí para la zona del cabello, por ejemplo, por aquí. Y aquí la posición de las orejas. Una y otra. Bueno, una vez que tenemos esbozado con esto, que podemos dar distintos tonos más o menos oscuros, podemos coger entonces la esponja con un poco de agua. Si queremos pues una tonalidad muy fina de agua, mojamos una esponja manchada en ese agua con tinta y podemos hacer zonas de oscuridad, pues por ejemplo por aquí. Si tiene mucha agua, pues está muy diluido, apenas se ve, ¿no? Apenas se ve un tono oscuro, ¿no? Por ejemplo, queremos marcar por aquí la sombra, pues esta zona de oscuridad. Y esta zona, por ejemplo, aquí para la nariz. Parte de la boca o lo que sea. Podemos luego también marcar aquí la posición para donde va a venir el pelo. Y aquí igual. Bueno, lo vemos es una técnica muy rápida, pero a veces es un poco imprevisible lo que sale. Entonces ahora el interés casi siempre reside en los oscuros. Yo, por ejemplo, doy aquí un tono oscuro, pues que eso corresponda a una zona donde no llega la luz. Por ejemplo, por aquí. O por ejemplo, por aquí debajo también. Si todavía está húmedo, pues esa tinta se va a correr un poco. Le puedo dar, si quiero, y hago el efecto ese de que se corra la tinta otra vez con la esponja. Marcar, por ejemplo, por aquí un oscuro. Y darle, pues, con tinta allí donde quiera realzar oscuros. Pues, por ejemplo, aquí en el interior. Por ejemplo, todo por aquí. Mejor me interesa marcar aquí el oscuro para la zona de la ceja. Ah, aquí también. Que se proyecte un poco la sombra también por esta zona. Por aquí. Aquí dar más grosor a este labio. Vale. Un poco. Hay un oscuro mayor por esa zona. Y ahora, para el cabello, pues dar aquí, a lo mejor algún tono también más oscuro por esta zona. Ya que a esta zona no llega la luz. Entonces, si queremos, podemos degradar. Dándole aquí un poco. Y dándole aquí un poco. Si se nos extiende la tinta, siempre podemos coger la zona un poco más seca y darle para quitar un contraste muy grande. O, por ejemplo, aquí también. Por aquí interesa, a lo mejor, el oscuro. Y toda esta zona más oscura. Bueno, pues esta, como vemos, es una técnica muy espontánea, muy rápida. Que a veces es un poco imprevisible saber por dónde va a ir la tonalidad. Y siempre podemos retocar, pues, por ejemplo, si queremos ahora afianzar algún oscuro. Pues, por ejemplo, en esta zona aquí para el rostro. Por aquí debajo. O, por ejemplo, por aquí debajo de la nariz. O por aquí detrás. Por aquí. Por encima del labio. O por debajo. O por debajo. Voy a quitar aquí también un poco más oscuro. Y por aquí. Y por aquí. Bueno, pues es una técnica, como decimos, que a veces no es lo que quisiéramos, pero bueno. Es un poco para hacer el efecto de claros y oscuros, en este caso, en un rostro. Y por aquí, ¡h Mister! Y cuando nosemie la oreja se viene a la arteria. Música ¡Gracias!